Y episodio 9 de Steel Racing, videojuego que me está gustando pero se me está haciendo un poco denso, las zonas son muy amplias, hay mucho enemigo y todo lo que tú quieras, muchos atajos, pero un poquito denso empieza a ser, vale, en mi opinión, así que por eso vamos a intentar pasar un poco de los enemigos, me voy a quitar estas armas, pero bueno, es más caro que el Taimisia, el Taimisia eran 4 pantallas contadas y algunas submisiones, y este pues se nota que hay más presupuesto en ese sentido, vale, ¿por dónde hay que ir? quiero mirar la brújula, 200 metros para allá, vale, esto fue un atajo que pillamos, aquí había un enemigo, si no recuerdo mal, ahí está, y estábamos cerca del punto donde había que ir, pero nos volvimos por el tema del atajo, ahí está el señor de la misión secundaria a las cuales vamos a sudar de ellas, que claro, tener en cuenta que las misiones secundarias igual te dan un arma que flipas, el mejor del juego, vale, este tío me lo quiero cargar, cual tío os preguntaréis, el gordete, los gordetes no sé si respawnean, o no respawnean, vale, casualmente no tengo el arma de fuego, vale, como dijo Jack el destripador, vamos por partes, no recordaba yo que los enemigos son de hielo aquí, y por eso llevaba ese arma, y no debería haberme la quitado, vale, poquito a poco, os preguntaréis, ¿quién está ganando la pelea? yo en principio, ¿no? vale, uno menos, y ahora sí, nos pegamos con el gordete, que pega un montón el desgraciado, poca broma, vale, ataque cargadísimo, tenemos buen daño, eso sí que es verdad, no, joder, pero gasta muchísimas también a los ataques, cápsula alquímica, en serio, me va a dar solo munición este man, granada de escarcha mejorada, y esto a donde lleva, vamos por aquí, by the way, estamos retrocediendo, lo cual no me gusta, vale, misión secundaria, imagino, ¿no? el cual no me da nada, aquí ya estuvimos, como es obvio, ¿no? pues no será tan obvio, si hay objetos en el suelo, vale, cinemática, igual hemos llegado al camino principal, de casualidad, no era por aquí, por cierto, quería hacer una anotación, y vamos a aprovechar la cinemática, que no le interesa a nadie, y es que he estado viendo vídeos en 4K, de este juego, porque pensaba, digo, coño, se ve un poco borrosa algunas partes, y algunos difuminados, de los contornos y tal, he visto vídeos en 4K, y sigue pasando en, en 4K, y es cosa del juego, o sea, de tanto gráfico que le han querido meter, y tanta nitidez, les ha salido hasta borroso, de tanto ray tracing, mapas oscuros, que se vea bien, los reflejos y todo eso, parece que no vaya, ni a 60 FPS, no sé, es una cosa, muy rara de explicar, pero yo creo que todo el mundo, que habéis visto gameplays, se aprecia bastante más, a lo que me refiero, sobre todo porque, en juegos de este estilo, como tienen tanta resolución, a la hora de, de subirlo a YouTube, pierde calidad, y se nota muchísimo más, se nota como triple, o cuádruple, a este más le puedo pegar, vale, estamos como yendo, a la misión secundaria, a la cual no quiero ir, pero quiero investigar el mapa, yo lo que me quiero encontrar, son cofres, sobre todo el cofres, vale, tenemos un enemigo ahí, vale, tenemos la de hielo ahora, ok, este enemigo, si es vulnerable al hielo, vale, ataque super cargado, ataques en salto, más ataques en salto, y otra vez a disparar, vamos a empezar a disparar, al chiquitito, y nos lo quitamos de encima, boom, boom, ostras, fijaros la vida, a la que se ha quedado, vial de tal, pensaba que era de los otros viales, otro módulo, ventilación eficaz grado 2, eso va a repercutir en, en la refrigeración, que fijaros, si lo dejamos así, se ve, bastante bien, y eso que tenemos los, gráficos reducidos, un poco, pero es que la versión de, play 5, y de xbox, se ve igual, es un poco chocante, yo pensando, igual es por mi gráfica, por eso me gustaría, ver algún vídeo, donde de verdad se aprecie, veis, por ejemplo, ray tracing y todo eso, lo reflejo, la luz, todo precioso, pero no sé, visualmente al final, se ven costurillas, vale, ¿dónde estamos yendo? Pregunta principal, nos estamos alejando del mundo, y eso no es bueno, ajá, se la hice, wey, vale, no tenemos bureta de aceite, 22 metros, es ahí arriba, le le señor francés, lo que sí que me gusta del juego, y esto es una lanza a favor, es que, es larguete, pero conforme vamos avanzando mucho, vemos enemigos nuevos, no es lo típico de que, vale, hay tres enemigos tontos, cada uno, de un tipo, y ya está, ¿no? Me refiero, uno es de fuego, pero es el mismo, otro es eléctrico, pero es el mismo, los bosses, pues están chulos, no son muy difíciles, no son muy difíciles, joder, joder, esto significa que a este tío, no le vamos a congelar, ni en siete vidas, creo que hay alguna estrategia, para que ni nos toquen, tendrá mucha estabilidad, no, no parece, no, 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 parecía importante el tema de, de subir la resistencia a todos los elementos, porque nos pueden tocar enemigos de este estilo, que te metan físico, elemento rayo, elemento fuego, bueno, se ve ahí las, las bugueadillas, ¿no? un poquito, nos van a reventar, o sea, yo no tengo, curaciones, y seguramente nos meta frascos de esos, de todo tipo, ah, bueno, joder, que si nos mete, ah, bueno, tenía yo también, ¿no? una de estas, no es como, no se las voy a meter todas, porque seguramente nos mate, ojo, vale, solo tenemos, una pequeña cura más, toma, por suerte, este arma, es que revienta, vale, demasiado fácil, para el Tito Jink, que no me ha dejado, pillar el objeto, what the fuck, bueno, este boss me ha gustado, no ha sido el boss del año, tampoco, pero se nota que van mejorando, un poco, bueno, ya nos hemos enterado, de que el juego, va prácticamente, de, rescatar, franceses, que están metidos, en, en sarcófagos, no me interesa el lore, la verdad, el ariete de alquimista, vale, esta va a ser la habilidad, de romper, las paredes, no, todos esos muros, que hemos visto, en todo el juego, que decía, requiere de un material, o sea, de una habilidad, 11.000 almas, tú, vale, hay que priorizar, encontrar un guardadero, y gastar todo esto, o sea, me siento rico, ahora mismo, vosotros pensáis, que el máximo nivel de arma, va a ser nivel 5, o sea, tenía toda la pinta, de ser el anterior, que nivel tenemos, es que 100 puntos de daño, ya es mucho daño, o sea, va a llegar un punto, en el que no vamos a poder, mejorar las armas más, y los enemigos, van a seguir aumentando, su defensa, mejoras, no tenemos mejora, de burleta, eso ya me está tocando, las narices, vale, necesitamos, ah, nos ha dado, un lingote de, oricalco, eso tiene que ser, como, la titanita máxima, del juego, esta solo la tenemos, a nivel, ah, pero, bloques de no sé qué, se podían comprar, no, a ver, boutique, materiales, se podía comprar uno, sí, a ver, mejoras armas, nos falta un lingote, boutique, comprar un lingote, eh, no se podían comprar, como 15, porque ahora, solo puede comprar, dos, what, tenía dos, y ahora, solo tengo uno, ah, que los he vendido, me cago en su puta vieja, vale, vale, joder, ahora nos faltan runas, de estas, almas, o como lo quieras llamar, vale, boutique, e vender, e vender, donde estén les almas, voy a vender todas, vale, vamos a mejorar esta, en principio, y luego ya iremos viendo, que putada, claro, ahora tengo, tres mil y pico, runas de esas, que no puedo usar en nada, no tengo ni lingotes, nada, paso, ahorramos, vale, hay que ir para allá, pues he malgastado, todas las runas, las cosas como son, podría haber subido un nivel, pero entre unas cosas y otras, cagadón, 50 metros, a ver, vale, se puede usar en combate, como las otras, pero, aquí el sigelo, se lo pasan por los huevos, ok, mierda, joder, el caso, es que si le engancho, le quito mucha vida, pero como tiene la del pinchito, me engancha a él, vale, lo lógico y natural, sería volver a recuperar los estos, y ya ignorar a estos tíos, pero vamos, infinitamente, o podemos continuar, pero corriendo, ignorando a todo el mundo, que sería otra muy buena opción, tipo, entramos por aquí, y yo no quiero saber nada, hace que no vea un cofre, muchísimo, y ese enemigo es nuevo, ahora vamos a enfrentarnos a él, a ver qué hace, pero, no veo, enganches, no veo nada, aquí ya estuvimos, no, vale, ok, esto será un atajo, bloqueado, no me jodas, los viales de resistencia, me los estoy pasando un poco, por la piedra, vale, podemos subir aquí, esto no se puede abrir, no se puede hacer, salto de tejado a tejado, pues nada, vamos por el camino, principal, que era por allá, ya os digo, en principio de peleas, podemos sudar, pero al ser un enemigo nuevo, como este de aquí, bueno, primero la, puta araña esta, vale, esto que hace, deberíamos congelarle, ya, parece rápido, ¿no? a ver, chequeate este golpe, Dios, bueno, no hay nadie, que se pueda resistir, al daño, de este, reloj, bueno, el camino principal por allí, por acá, una ventanita, con un cofre, dime que hay un cofre, pues no, no lo hay, no me acordaba, de los botones, para hacer, el dash, este, vale, estamos retrocediendo, pero espero que sea, por algo útil, un vial, en serio, ah, bueno, esto se puede romper, ahora, que esto sea, el camino principal, sería la polla, ¿veis? tardan un montón, las texturas todavía, todavía, esto se puede abrir, no, bloqueado, 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 aquí no hemos estado ya, me da toda la vibra, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? what the fuck, me ha craseado, vale, no problema, continuamos con, still racing, después de ese craseo, innecesario, no ha tenido sentido, yo creo que es por el tema, de las texturas, que ha tardado un poquito de más, y ha hecho el juego, vale, esto, se puede abrir, aquí abajo no hay nada, vale, barriles que no se rompen, un atajo, pues not bad, aquí subiríamos al carro, y volveríamos por acá, veintipocos metros, hay que subir ahí, obligatoriamente, sin gancho, me encanta, que no se pueda con, con saltos normales, y que te obligue, a buscarte la vida, por, los tejados, hostia, puto blitzkran, vale, era por aquí, al rollo, no, igual había que dar la vuelta, por aquí, o algo, tiene que haber algún camino, por los tejados, o sea, no creo que haya que tocar el suelo, para nada, tipo, engancharse por ahí arriba, yo que sé, o aquel edificio, pero bueno, vamos a ver como me las apaño, ¿se podrá así? tipo así, ole, fuck, full focus, vale, bien, ahora, ¿por dónde? por allá, estas calles, tiene pinta de haber algún atajo, o algo, este de aquí, vale, 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 el atajo era para mí, no para los enemigos, me cago en la leche, patadita, por aquí, ya no pasa nunca más, otro atajo, e insisto, no he vuelto a ver cofres, anda, mira, si antes lo digo, leotardor de tal, seguro que son bastante malos, dos de defensa, y este 10, lamentable, o sea, el tema de las armaduras, de mal en peor, más lore, ¿no? ¿no? de mal en peor, ¿no? 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 La máquina y yo ya se acostumbrada. Ella no es como los otros. Por una cosa, ella no trató de matarme. Extraordinaria como se puede parecer, ella es capaz de hablar y de razón, justo como tú y yo. ¿Qué diabos? Mademoiselle, por favor, me permite introducirte a usted a M. Maximilien de Robespierre, lawyer y representante de Artois en el general de Estates ahora. ¡Oh la la! M. Maximilien de Robespierre. Inconceivable. I'd wager it was she who laid waste to that monstrosity that was blocking access to the convent, and thus, it is thanks to her that I was able to get to you at all. Oui. I eliminated it. Am I to understand that you have embraced our cause? I must reach the Bastille, where M. de Vaucanson is being held prisoner. And in whose name are you undertaking this mission, pray tell. I obey the Queen. Amon. So the Austrian has turned against her husband. Well, Lore, yo creo que ya ha tenido su momento de gloria en este gameplay. Y pasamos como de la mierda. O sea, WTF. Me interesa menos cero. Me interesa menos cero. Si, we will. We will. So he. We will. At least we own positive. Goodbye. ok, había que gastar las conversaciones vale, ahora por dónde un poquito del lore ah, ya nos podemos largar de aquí directamente usar nuestra maldita carroza y pirarnos más lore, más lore speedrun de lore vale, nos dan dos misiones imagino que se desbloquean dos mundos nuevos o dos partes de la ciudad nuevas mejoras, ¿qué podemos mejorar? la bureta está claro que no hace mil que no encontramos requiere cinco hace mil que no encontramos los materiales vale, tema de módulos equipamiento me gustaría tener algunos de vida nivel 2 lucha instintiva vale, esto es como adrenalina lo típico de con vida baja pegar más no voy a tocar nada lo dejamos así y a la verga vale, aquí es donde no podíamos hacer nada porque estaba cerrado les evilities habrá cinemática no creo no hubo cinemática al llegar no la va a ver ahora esto no va a 60 fps ni harto de sopa y esto hasta marea tronco o sea, what the fuck vale, esta puerta la abrimos porque llegamos con el gancho ¿no? aquí nos cagamos encima porque había un enemigo muy tocho que era aquel de allí y dijimos este tío nos reventa y ahora le podemos reventar nosotros es que nos deja, claro bueno, ataques en salto que este enemigo tampoco era para tanto el que molesta es el del fondo en verdad vale, munición ok one shot vale, aquí es donde estaba lo complejo o sea, no estoy viendo ningún enganche ni ninguna puerta que podamos derribar ah, es por allá uh, la la uh, magmoiseu pero cofres con armas nada, eh hombre, imagino que ya a estas alturas no merecería mucho la pena encontrar nuevas armas una llave de módulo fijaros ese árbol tarda como demasiado en cargar eso es porque puse la cosa esa de de AMD de AMD sin tener AMD esto igual es por eso no lo sé ah, pero si ponía la otra cosa se calentaba más igual nos jugamos otro claseo poca broma pero ahora noto el juego más fluido vale, los enemigos vamos a pasar de ellos porque son todo el rato los mismos y ya se vuelven hasta aburridos que si que eres muy fuerte que si que disparas mucho pues ahora va todo más fluido excepto lo de las texturas objeto vale, 57 metros esto está cerrado ¿no? más obvio es un guardadero me sirve que flipas vale, esto es un atajo o está cerrado usado en la llave de pendejo yo lo que quiero es buscar armas y cofres y cosas lo que haga el mesivision este me vale 3 kilómetros de verga una señora pintando con carboncillo por el amor de Dios y os haya puesto un poco de voz de mal rollo fuego y hielo fuego y hielo ojo no, está bien fuego y hielo ¿qué hace? la quiero probar ah, son espadas dobles oye, pues igual me las subo poca broma pero no vamos a encontrar los materiales para poderlas subir es lo malo seguramente ya no haya el material tocho ese en toda la RAM pero bueno ha merecido la pena venir aquí eh, dos hierros ojo igual si hacemos la misión secundaria nos dan algo hombre, de ataque no tiene mucho pero es nivel 1 a ver, ¿cuánto tienen las armas de nivel 1? sí, más o menos por ahí 50 sobre todo estas que son así rápidas hostia, ahí está a esta la subimos de nivel 2 esta de nivel 2 estas pues en verdad no pegaban tanto vale, me voy a poner otra vez esta pero imagino que esas espadas son muy buenas o sea, meten fuego y hielo o sea, ¿qué más puedes pedir? voy a intentar subirlas a un nivel si fuera posible mejorar armas si le puedo subir a un nivel a modo capricho porque ya habría que subir al personaje a saco y quedarnos con las armas que tenemos la de hielo y el reloj y suerte y pásate el juego con eso debería ser suficiente o sea, el reloj no soy consciente pero incluso a enemigos tocho le meten muy buenas hostias que son 100 de daño y eso cargado o tela granada de escarcha los consumibles una vez más me están valiendo verga vale ¿dónde hay que engancharse? ok joder esa fuente hasta que no me acerque va a seguir pareciendo Nintendo DS ya se ha arreglado un poco pero no sé yo creo que eso es tema de optimización porque gente que ha subido el juego en 4K de fase igual y coño si pueden mover el juego en 4K seguramente lo mueva sobrado con una 3080 o algo de eso a ver discúlpame primero lo primero abrir la puerta y ahora reventarte joder la maldita cámara me han cerrado quiero comprobar cuantas almas me da cada enemigo 609 o sea esto ya es zona donde se puede farmear de puta madre ojo ojo esa piedra ojo ah bueno sabéis que juego tenía este problema espero que os acordéis si no Blade Chronicles X pero eso había que instalarlo en la consola no valía solo con meter el disco y lo triste es que esos parches costaban como bueno no costaban dinero eran gratis pero eran como 10 putos gigas 10 gigas cada parche en una consola que tenía 32 gigas de memoria como os quedáis toma bobo y ese es el problema que veo en este juego pero insisto le pasa más gente tarda como que en procesar las texturas en fin optimización lo arreglarán seguramente cuando pues no lo sé ya sabéis como van los juegos que lo sacan modo beta luego a los 2 años los arreglan y los dejaron de puta madre como el el cyberpunk ese como se llama cyberpunk que por lo visto ahora es cuando empieza a funcionar más o menos bien ok esto ya no dispara en hielo dispara en fuego joder me estoy dando cuenta de lo lenta que es este arma si lanza en fuego si lanza en fuego joder pero bueno y así es como se gastan todas las curas ni más ni menos 86 metros encima no era ni el camino principal pues nada vamos a guardar y hacer el mismo recorrido pero sudando de los enemigos que por eso hemos abierto el atajo ¿no? bueno te sientas o no fijaros la silla ni carga la silla es un poco una vergüenza ahora carga la silla no sé hacía mucho que no veía yo un poco tan regularmente optimizado bueno ya es hasta cómico el tema de las texturas a ver por ahí 40 metros pero bueno vas a saltar o no las secundarias sudamos de ellas imagino que las secundarias darán armas guapas como esa que acabamos de pillar un poquito de lore bueno que sí que gente corriendo a nadie le importa ok por ahí no hemos visto nada no había nada por aquí nada por allá o sea luego ves el maldito spiderman la versión de pc que está optimizada que flipa 60 fps se ve increíble que la versión remaster que en teoría es con los gráficos de play 5 y todo eso ni un triste tirón el gozo a jugar más de lo mismo todo perfecto y luego llega y luego llega este juego que es un souls like y pum va optimización de aquella manera vale le puedo congelar a este también joder estos hay que matarlos porque son los que te pueden dropear los objetos buenos entonces que hace que hace magias pues toma haz magia de esta vale ahora si uno para uno poquito de hielo tal joder se ha quedado un toque otro ah bueno la cámara el enemigo de los souls vale es por allí no estamos tan lejos esta puerta se puede abrir no verdad igual si estamos lejos o sea no me haría gracia perder esas 7000 almas así que a ver como hacemos era por aquí saltando por las texturas estas de la Game Boy Advance luego por aquí por las texturas de estos cofres de la Game Boy ahora te enganchabas aquí y ahí están mis almas ¿dónde está la araña de mierda? uno y dos esto me lo voy a cargar a tiros y ¡pum! vale ahora sí segundo intento ah bueno vale eso no es lo que quería hacer eso sí y esto también y esto ah bueno a la segunda va la vencida vale huele a pause bloqueado me va a salir un boss que flipas bueno ya me ha salido ah bueno pero estéticamente es como los enemigos que ya hemos matado vale es de hielo así que armas equivocadas por eso imagino que lo mejor será las duales esas de fuego y hielo porque ante la duda tiene los dos elementos vale 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 bueno esto por lo menos desestabiliza y pega un montón vale, se echa para atrás, tiene un dash vale, el alcance de eso es un poco una cerrada bueno, esto es casi un arma abusiva módulo, llave bloque de bismuto que ese es el material jodido de conseguir vale, esto que van a empezar a mover la boca los personajes o seguimos con la prank oh no, la puerta va a ceder el boss ese del escudo que era gigante ese sí que me gustó era como David contra Goliat eh, porque se mueve solo 13.000 almas poca broma hay que entrar aquí no hay ningún cofre en serio eh, un guardadero vale, ahora sí que voy a usar las almas para subir de nivel igual no igual lo uso en esta mierda vale, necesitamos lingotes lingotes, bloques un montón de cosas a ver materiales puedo comprar dos llaves y tres lingotes ¿qué hago? compro esta mierda y ya no tengo almas vale, tendríamos para que he hecho otra vez la misma de de vender los lingotes en vez de comprarlos en serio no creo vale, me faltaría una llave más para mejorar otro módulo pero es que no estamos encontrando cosas guapas en los módulos joder agua, fiestas ahí habrá algo guapo o será pura bullshit no quiero saltar allí no sin mis texturas en verdad debería dejar el episodio por aquí aquí ya hemos estado ¿no? es de donde venimos bueno, más o menos hay los mismos enemigos pero no, no es lo mismo ¿cuánto llevamos de episodio? eso para empezar 52 minutos yo creo que es suficiente así que lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente que ya sería el episodio 10 o sea juego cortito no es 2 2 2 2 3 2 2 3 4 5